¡Malfurion! Tengo que proteger a todos. ¿Puedes pedirlo? Y empezar a ver hostias de Zetun ¡Es de Zetun! Me encanta. Es mi versión favorita Zetun vs Zetun He jugado bastante y me encanta ese deck Veremos si cae alguna rata y puede joder algún turnaco Tenemos esa bolsa de papel en la cara de Dalson De arriba Un pin Vamos a ir apuntando Mientras actualizamos los brackets Podéis poner brackets en el chat Y lo tenéis todo ahí actualizado Por aquí comentan Que Lincoln no hace más que dar problemas Que lo baneemos ya de De todos los torneos Y Daniel Legend reclama Free Win Recordad Combo Esa Viana Intu Intu Branshi ¿no? Y Zetun O puedes empezar a buffarlo como te de la gana ¿no? Vas tirando bichitos Perfecto Como aquí no veremos parches Me voy a quitar el sombrero que me pica la cabeza Ya Bueno, bueno, tú espérate Pache donde sea Aquí tiene una jugada Tiene a Viana O sea Vale, está bien Aún le queda Aún le queda Sí, porque Tira Y una de las cosas muy buenas Es que Tiene el combo Pero si consigue ponerse rápidamente Ese bloque de hielo como hemos visto Le destroza el combo Porque lo va a tirar Pero se va a quedar Vivito y coleando Y en el turno siguiente puede tirar a A Reno Para curarse Correcto Sí, sí Y aquí le da toda la información que necesitaba Ya está Por si acaso Qué bien le va a venir esa lanza De Toon que entra Incluso bola de fuego Pero bueno, que ese deck te hace un OTK Que te deja fuera easy, eh Sí, claro Lo malo del deck no es Cuando te lo caes Sino el turno siguiente Ese turno que haces Te limpias toda la mesa No puedes No puedes limpiar todo Bueno, vemos como Buffa Sigue buffando Uh Mmm Se va a preparar igual La pocen de polimorfia Javellano Es posible Uff Ya tiene todo el combo Tiene Tiene todo el combo Solo falta Bran Solo falta Bran ¿Te aguanto a este turno ahora mismo? 11 Tenemos Zetun de 11 por la parte de Daleson Y Zetun de 10 por la... Uy, entra Reniko Eso no sirve absolutamente nada contra ese deck Sí, bueno, pero... Da igual que estés a 50 de vida porque te mata igual Yo me he regalado a cargar a un warrior de 64 de vida con ese deck Y da igual Ahora que hay que vigilar que no le entre ningún... Ninguna carta de Daleson Oh, yo, 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 yo Madre mía Pues ya está Ya está Pero no lo puede matar ahora Sí, pero igualmente como te bajas una 5-5, un 7-7 y un 13-13 Bueno, puedes empezar a congelar, ¿no? Con el... Después de... Tú tiras ahora la demencia esta, el frost color, ¿no? Eh... Pones... Una... Una polimorfia Vas poniendo cosas, ¿no? Y vas congelando la peña Esto es muy complicado, ¿eh? Sí, sí, sí Lo tiene... Lo tiene... Puede aguantar un poco, pero tiene mucha presión en la mesa Ahora mismo es... La polimorfia ahí era segura La bola de fuego ahí era segura también Y ahora aquí dependerá de lo que... Top de que Daleson Pero quitarse un 7-7 para una baraja de mago no tiene que ser muy complicado Y más tienes un reno, puedes aguantar muy bien Es lo que te estaba comentando, ¿no? Tienes reno en el turno siguiente, eh... Tiras el... El... El Dementor este que te ha salido Para poder ir congelando peña Y... Matando gente Mira, era la cosa Aquí tengo obligado a... A reno Sí, sí, totalmente Y la poti de polimorfia O incluso congelar a un esbirro Bueno, incluso puedes tirar, eh... Eeeh... 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 Al... Al... Al murloc Vale, dejando a ese aracoa y esa ovejita en pie Y en el turno siguiente tienes la posibilidad de tirar a Cetun ya con la vida entera Veremos que decide hacer Este era el play seguro Y ahora luego... Sí, ahora veremos a ver que... Que decide ¿Qué opción eliges? Está claro que si no congelas uno de los dos... De los dos tochos... Eeeh... Eeeh... Te va a meter mucho daño en el siguiente turno Cosa que no quieres Así que quizás el... Congelar... A ese... 7-7... No está nada mal Pues sí Opta por... Opta por hacer la mía Opta por la... La primera que he dicho Sí, era... Era... Un play bastante también Bien Flame Strike entra Y portal... Estupendísimo Se pone con 10 cartas el mago, ¿no? Con lo cual quemaría la carta ahora Le hará quemar muchas cartas Ajá Dos cartitas por ahí Oputada porque tenía el maestro... Cervecero ahí para devolverse este turno y no va a poder Como no se voló una oveja pues no... Y atención que se puede guardar para el siguiente turno Podría más o menos interesante A ver que... ¿Se subirá al Murloc a la mano? Pues seguramente, ¿no? Uff... Uff... Eso duele mucho, ¿eh? Duele, duele Y puede ser jugada de fogon... Uff... Mira... Claro, pero con esto no puede congelar... Con fogonazo Uff... Esa flecha que iba a su propia cara... Veremos que congela... Quizás... Uff... Bueno... Quizás hubiese pegado... Bueno, no, lo ha hecho bien, ¿no? Se... Cuidado aquí con el secreto, eh... Cuidado aquí con el secreto que... ¡Beeh! ¡Beeh! Un cajito de ovejas... ¡Vámonos! ¡Beeh! ¡Beeh! Es que las va a esquilar rápido, eh... Por eso ahora el mago... O sea, no hay mucho... Pues ha aguantado muy bien el embiste... Y... Y no se devuelve, eh... Veremos, veremos... A ver... Porque ahora... Ahora tiene... Tiene para hacer mucho daño... Eh... Tira ese... Ese flamestrike para limpiar mesa... Lo puede tirar incluso de 7... Correcto, va a limpiar esa mesita... De 7 no, eh... Por eso... Que he dicho... No, perdón... De coste 7, eh... Quería decir... Estaba intentando buscarla... No, no... No, no... Yo... Yo... Mis matemáticas... Que no... Son deficientes... Yo suspendí, eh... Veo letras donde no los hay... Eh... Cuento cosas que no existen... Tengo mis matemáticas internas... Por este partido finalmente se le pone... Complicada para Adelson... Si, si... Mucho... Es muy goloso ese combo... Pero... A ver... Puedes esperar más... Porque puedes ganar mucho tiempo con las cartas que tiene... Y asegurar el tiro... Pero bueno... A ver... Bueno... También... Javi ya no lo ha tenido todo... Ha tenido Reno... La rana... Y... Y... Y el congelar... Más daño... De verdad voy a hacer algo... Pegará ahí... Pegará... Y se lo subirá... No lo sé... Pero no lo puede bajar el mismo turno... Bueno... Uy... Pues esa rata... Eso... Por dios... Esa rata duele el infierno... No... Pues mira... Tengo bajos... Senado... Como lo ves... Rata... A mi me estaba molestando mucho esta carta últimamente... Eh... Contra control es... Brutal... Es muy molesta... Esa carta que... LUL... Esto es un... No puedes pasar... En toda regla... Eh... Jajaja... Wow... Ha hecho la de Gandalf aquí... Osbo... Dale Sob aquí está pensando que en... En el deck le queda otro flagelo... Mmm... Otro... Raíces... Con lo que... Casi casi tendría letal... Le quedarían dos daños... Uff... Ahí... Ahí va... Va por todas, eh... No, no... Es que lo que te digo... Le queda... Un flagelo... Y unas raíces... Y tiene... Letal a la vuelta de la esquina... Uy... Ese patron... Que lo volvemos a ver ahí... En acción... Jajaja... Barroquiano is coming... Vale... Eso no es lo que estás buscando... Aquí quieres cura... Quieres... Lo que sea... Porque sabe... Sabe... Javiiano lo más seguro que también... A ver... Tienes directo arcano ahora pues... Te quedan... Te quedan... Te quedan... Tienes mucho robo... Buscas... El secreto... Mira... Kazakus... Oh... 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 El town... El town te daría... Un turnito más... Sí, sí... Vamos a ver que entra... ¡Ay... Ahí... Si pero le va... Le da dos cartas más eh... Le das dos cartas... Se lo peta a él... Se descarta una... No... No se descarta ninguna... Uy... Que no entra el de este... Ayayayayay... Madre mía que tensión... Está emocionante... Estoy temblando... a uno y entra el iceblock pero el bloque no es que sirva la fatiga si tiene la partida esta buscando armadura pero no lo puedo usar bueno lo usará en el siguiente turno ay 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 si 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 que lo tiene lo puede usar ahora con el bloque me refería ya bueno puedes ponerte armadura ahora y congelas y uy esas raices las raices y le falta el flagelo lo quieres jugar todo junto si si aquí tienes que ir a buffar lo máximo que puedas a Bran a Bran a Zetun ponerte ponerte el bloque ha ganado ha ganado ya si ha ganado ya GG gana Fabian se pone ese bloque ha estado ahí a un topdeck es un Zetun de 34 ahora asi que se va y además que tiene backups y cubitos no se van a hacer nada esta bien esa era la carta de combo que estaba en el fondo en las ultimas 4 cartas vale ha sido ya ha sido partida antes partida KS por hacer un puño que en el fondo